En momentos de tristeza, angustia y desánimo, te entrego mi vida en tus manos, consciente de que sólo tú puedes renovarme y hacerme nuevo una vez más. En tu amor y gracia, encuentro la esperanza que necesito para seguir adelante, sabiendo que no estoy solo. Tú estás conmigo en cada paso del camino, sosteniéndome con tu mano amorosa. Señor, te entrego mis sueños y mis planes, sabiendo que tu plan para mi vida es perfecto y mucho más grande de lo que yo puedo imaginar. Permíteme ser flexible y receptivo a tus guías y a tus caminos, confiando en que tú siempre tienes lo mejor para mí. Encomiendo a mi familia en tus manos, pidiendo que los bendigas y los protejas en todo momento. Reconozco, Señor, que la vida puede ser un viaje lleno de desafíos, pruebas y momentos difíciles. Pero en medio de todas esas circunstancias, sé que puedo encontrar alegría en ti, una alegría que trasciende las dificultades. Ayúdame a no depender de mis propias fuerzas, sino a depender de ti y a confiar en tu palabra, que es una fuente constante de aliento y esperanza. Tú eres fiel, Señor, y en tu fidelidad puedo descansar seguro. Aunque los tiempos cambien y las circunstancias se tornen inciertas, sé que tú permaneces constante. Tú cumples tus promesas y eres el ancla sólida en la que puedo aferrarme. Te agradezco por tu amor incondicional y por ser mi refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. En cada palabra que he expresado, te entrego mi deseo de vivir en alegría y fortaleza, confiando en que en ti encuentro todo lo que necesito. Gracias, Señor, por ser mi fuente de gozo y mi refugio en todo momento. Amén.